Esta tarde he hablado con varios de ustedes, me han hablado de algunos de los proyectos que ustedes están realizando y tengo que confesar que me siento impresionada con la actitud que ustedes adoptan en cuanto a la innovación, cómo están intentando implantar estos proyectos y ese enfoque multidisciplinar, porque esto es una piedra angular de todo lo que nosotros hacemos en Suecia. La semana pasada llegamos al umbral de 10 millones de personas, tenemos una población de solo 10 millones, somos un país muy pequeño, pero a pesar de ello, somos un país líder en el campo de la innovación y así hemos estado durante bastantes años. Entonces, ustedes quizás se estarán preguntando, pues, ¿cuál es el secreto? La innovación es algo clave en todo lo que hacemos. También diría que el 75% de todos los proyectos que nosotros financiamos también tienen un componente digital. El mundo digital es muy importante. Hasta hace poco, la parte digital de la cartera de Innova se limitaba básicamente a las empresas de telefonía, pero hoy en día el mundo digital se ha impregnado todos los sectores, incluso el sector de la moda, porque es una tecnología que permite hacer muchísimas cosas, permite ser más eficaz y permite generar nuevos productos y nuevas soluciones. También nos centramos mucho en las universidades en Suecia, porque para nosotros son una pieza clave, una pieza crítica en todo el puzzle. Es importantísimo tener una población bien educada en el futuro. Estamos gastando mucho dinero en Suecia, pero somos un país pequeño. Gastamos mucho dinero, pero somos un país pequeño. Y si no nos juntamos con otros países, otras regiones en todo el mundo y también en Europa, entonces no vamos a poder tener éxito, sobre todo a largo plazo, porque las cosas van cambiando tan rápidamente que sin una buena colaboración, sin estos polos de innovación, donde ocurre mucha innovación, sin estas herramientas, sin esta colaboración, vamos a perder nuestra ventaja competitiva en el futuro.